Acostumbrado a ser siempre el héroe o el villano Sin más amigos que dos postes y un travesaño Va dedicado a quien puede utilizar las manos Es que la protería no es para cualquier humano Acostumbrado a ser siempre el héroe o el villano Sin más amigos que dos postes y un travesaño Va dedicado a quien puede utilizar las manos Es que la protería no es para cualquier humano Tiene frío la mirada cargando el uno en la espalda Si la fiesta es el cole la pagará Bro, por mucho que el miedo le invada Es el hombre solitario que aprendió a volar sin ala No quiere reflectores, tampoco busca coronas Se juega la vida para defender su zona Sacando coraje si el defensa no reacciona Haciendo lo imposible si lo posible no funciona Su misión, su misión, su fortuna Y el amor que le da la tribuna Su pasión, su don, su locura Esta noche no pasa ninguna Dispablezco, ah